Hola, yo soy de Zislava, soy de Bulgaria, tengo 26 años y he vivido más de la mitad de mi vida en España y es por eso que sé también español y hace unos tres meses y medio, más o menos, decidí venirme a Australia. Decidí comenzar esta nueva aventura porque me apetecía mucho cambiar, me apetecía hacer algo diferente por mi cuenta, hacer algo yo sola, me apetecía cambiar, experimentar, probar hasta donde yo sería capaz de llegar y en general el hecho también de que me encanta viajar también ayudó a que me decida a dar este salto. Elegí como destino Australia porque es primero un lugar donde se habla inglés y yo quería como combinar el viaje con el aprendizaje entonces quería irme a un país donde se habla inglés. Por otro lado también elegí Australia y no otros países de habla inglesa porque está muy lejos, está al otro lado del mundo, eso hace que todo sea, me refiero, la naturaleza es diferente, la gente es diferente, el estilo de vida es diferente a lo que yo estoy acostumbrada a vivir, al estilo europeo me refiero. Entonces todas esas diferencias y teniendo en cuenta que está tan lejos y es tan enorme Australia, con tantos paisajes diferentes, pues todo eso hizo que mi elección fuera ese destino. Los últimos días en España antes de llegar aquí, la verdad es que fueron, como podría decirlo, intensos, porque en un momento cuando ya veía que ya la fecha se acercaba, era como que de querer hacer un montón de cosas hace poco tiempo, pero como tenía poco tiempo, las cosas que hacía las vivía muy, como de una forma muy intensa. Mi vuelo fue de 38 horas, vamos a redondarlo a 40 aproximadamente, hice dos escalas, una de dos horas en Abu Dhabi y otra de 10 horas en Hong Kong. Como ya la escala de Hong Kong es tan larga, yo la aproveché para salir y visitar un poco Hong Kong, comer allí, pasear, conocer, hay que aprovechar, o sea, yo, si tiene una escala larga, hay que aprovechar. Durante el vuelo, pues yo la verdad es que a mí me fue súper bien, no sé si es porque a mí me gusta viajar y aunque esté ahí sentada 7, 8 horas de vuelo en el asiento, pues no pasó nada, yo me lo pasó bien. Igualmente lo que estuve haciendo, pues lo típico, ver alguna película, leer algún libro, dormir. Lo mejor es disfrutar de todo, no pensar en cuándo voy a llegar, sea pensar como que en el futuro, en el destino final, sino que disfrutar del trayecto. Yo creo que de esa forma se puede hacer como más amén, disfrutar de todo, del aterrizaje, de cuándo sales, del aeropuerto, el control, en el nuevo destino, mirar las horas, cuánto tiempo tienes para estar en el aeropuerto, estar pendiente de las puertas, en cuál tienes que ir, todas esas cosas, no sé, a mí me resulta interesante. Yo creo que si uno está como 100% pendiente a eso, lo va a pasar mejor como si está todo el rato pendiente y esperando a que pase más rápido el tiempo para llegar al destino final. Cuando llegué en Australia, me recibieron enseguida de OCU2 y me pudieron llevar enseguida en coche hasta el backpacker que ya había reservado con antelación desde España. Y la verdad es que nada más llegué, no sé, estuve un poco como flotando en el aire. La sensación era como, no sé, todavía no me hacía la idea a lo lejos que había llegado. Yo ya dejé las maletas en el backpacker, me fui a andar por allí, a comer, a conocer, a estar pendiente de no perderme. Y la verdad es que fue una sensación curiosa, porque estás pisando calles que nunca hasta ahora habías pisado y estás en un lugar donde nunca hasta ahora había estado y era como todo nuevo, era como descubriendo, hasta el primer pájaro que vi que la gente piensa que el pobre es muy feo porque come basura y a la gente no le gusta nada. Yo la primera vez que lo vi fue como, ok, vale, sí, estoy en Australia. Ese pájaro se ve en todos los lados. Y aquí es muy común, es un pájaro con el pico largo, blanco, con la cabeza negra. Y no sé, a mí me sigue haciendo mucha gracia. OCU2 me ayudó muchísimo los primeros días con el tema de documentación, todo lo que es el tema de papeleo, el abrirme el número de cuenta bancario, el teléfono, de guiarme un poco de, pues, también la tarjeta del transporte. Me dieron consejos, pues, de, pues, que, como viajar, por dónde, como buscar pisos, por dónde. Entonces, eso es una ayuda, la verdad, que se agradece mucho porque nada más llegas y es como no sabes nada, pero ahora de repente, pues, me ayudaron también con el número de PFN, que es el número para poder trabajar, también me lo sacaron. Son como esas cositas básicas que te ayudan como a dar ya como los primeros pasos, como ya como el arranque, ¿no?, el comienzo. Entonces, ese pequeño empujoncito, la verdad, es que me ayudó mucho. Otra cosa que me ayudó también a ir adaptándome poco a poco fue la gente que conocía porque de repente me di cuenta que hay mucha gente como yo y mucha gente que llega solos y tienen las mismas dudas que yo, entonces, pues, van mirando y tal. Y cuando, no sé, como que cuando entras en el flujo de esa vida de aquí, como que, y ves que hay más gente que está igual que tú, como que eso como que te ayuda a fluir mejor, digamos, y a adaptarse mejor, al menos a mí. Yo vine en Australia con el visado de estudiante. Es de una duración de año y medio y apunté para estudiar gestión de eventos, que es un curso VET. He venido con ese visado porque, básicamente, porque no puedo ir a optar al visado de Work and Holiday por el hecho de no tener nacionalidad española y Bulgaria no tiene tratado con Australia para ese visado. El de turista no, porque no puedo trabajar, entonces lo único que me quedaba era el de estudiante y por eso, pues, elegí un curso diferente a lo que yo había estudiado para que al menos me sea más interesante, ya que no es un nivel tan superior. Al menos ya que estudio algo, que sea, pues, algo diferente a lo que ya he hecho, para que sea como, ¿no?, como nuevo, como para que me aporte algo. Mi primera impresión de GoCost fue, quizás, no era tan grande como me esperaba. Como lo comparan con el Miami, en plan que dicen que GoCost es como el Miami australiano, yo nunca he estado en Miami, pero no sé por qué siempre mi cabeza era como que Miami es grande, entonces, pues, GoCost es súper grande, como tal, pero de repente me di cuenta que en verdad no es tan grande. Son, en verdad, la calle principal, digamos, de Surfers Paradise y, ¿no?, que para mí es como no, como la calle principal, no es tan grande, o sea, no, no sé, lo vi como de, como que no es tan grande. Me llamó la atención también la playa, que es muy grande, muy grande, muy, muy, muy ancha y muy larga. Y la arena es muy blanca, me encanta. Lo mejor es que GoCost combina como playa y naturaleza. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque hay como rincones y hay playas donde te puedes pasear, que detrás de ti hay naturaleza, no edificios. Y es algo que a mí me gusta mucho. Lo peor, si es que se puede llamar peor, a lo mejor, pues, que no es tan grande, quizás. Mi inglés, cuando llegué, era un inglés básico, pero no tan básico, sino que, pues, al principio me costaba un poco entender a la gente por el diferente acento que tienen, pero poco a poco la verdad es que, pues, se me iba haciendo el oído. Y ahora, o sea, después de tres meses y medio, puedo decir que sí, que en cuanto a comprensión y tal, he mejorado. Todavía me queda más por aprender, que todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. En Go Ghost, ahora mismo vivo en Chevron Island. ¿De cuáles son los mejores barrios para vivir? La verdad es que, por lo que he podido escuchar de otras personas, digamos que el mejor, uno de los... Sí, o sea, Chevron Island, Chevron Island, es, sí que se podría considerar como también entre uno de los mejores, por el hecho de no ser tan caro y ser una zona muy tranquila y, aparte, está muy cerca al centro y a la playa también. O sea, en cuanto a eso, está perfecto. Luego, las islas que están al lado de Chevron Island también están bien. Luego, está la zona de Barley Heads, que es una zona que es preciosa, en mi opinión, todo el mundo dice lo mismo, en verdad. Es muy bonita y tiene buena fama, pero es un poco más caro. Pero todo lo que uno se pueda encontrar por esa zona y alrededores, pues, también está muy bien. Y eso ya cada uno, pues, en función del presupuesto que tenga y de lo que le guste, pero son zonas muy bonitas. Y luego está la zona de Southport, que, por lo que he oído, es una zona, digamos, barata, o sea, es económica para vivir. Actualmente, ya por fin puedo decir que tengo trabajo. Estoy trabajando en un restaurante mexicano y también en un restaurante italiano. Los voy combinando los dos. Cuando no voy en uno, voy en el otro. Más o menos. Y por ahora, la verdad es que muy bien. Los trabajos los encontré. Uno fue, el restaurante italiano fue por boca a boca. Digamos que, de repente, una amiga me dijo que en un restaurante buscan que ella no puede ir porque su inglés no es tan bueno. Entonces, pues, me dijo que sí quería ir. Y era para un día solo que necesitaba una persona extra y fui. Y desde ahí, pues, ya me fueron llamando de cinco años con ayuda y tal. Y el restaurante mexicano fue, pues, enviando el currículum a través de un anuncio que vi en internet, que lo habían compartido. De hecho, en Facebook también envié el currículum, hice la entrevista y al cabo de los tres meses, tres semanas o así, después de haber hecho la entrevista, me llamaron para formar parte del equipo y por ahora, pues, estoy trabajando en eso. Yo recomendaría que todo el mundo que comienza con la búsqueda de trabajo, que no se centre solamente en una fuente de búsqueda, en el sentido de que no mande currículum solamente por internet, que vaya en persona, que ofrezca, incluso, cuando vayan a llevar el currículum en algún restaurante, ofrezca a la misma persona a hacer un trial. Yo he escuchado a gente así, pues, que le ha ido muy bien. Y también luego, boca a boca, cada persona que conozca, cada persona que conozcan, con cada persona que hablen, comentar, lo bueno es, pues, eso, comentar que están buscando trabajo, porque muchas veces, pues, de esa forma es cuando hasta mejores trabajos puedes encontrar. Así que si estáis pensando en vivir una aventura diferente, fuera de vuestra zona de confort, yo os consejo mil por mil que deis el paso, que hagáis esa experiencia, que viajéis, que conozcáis cuanto más mejor, porque yo debe admitir que desde que estoy aquí, en ningún momento, ni en ningún momento, me he arrepentido de esto. O sea, yo tenía desde un principio claro que si yo, pues, por algún motivo u otro no encuentro trabajo, yo me devolvería. Pero yo sé que al menos he dado el paso y al menos lo he intentado y he conseguido algo que yo no me había imaginado de que iba a hacer. No me imaginaba de que yo sola me iba a ir a vivir en un sitio tan, en un país tan lejos de donde yo vivo. Entonces, como dicen, esta aventura comienza con sí, así que atrevanse a vivir una aventura como esta.